Buenas tardes, así es. Las denuncias de supuestos atropellos por parte de policías a médicos durante el horario de toque de queda motivó la reunión entre la uniformada y el gremio de salud. Le digo, viejo, yo soy médico y estoy llegando a mi casa, que vengo desde el hospital. Me dicen, cállese, guarde silencio, no hay derecho a hablar, déme su pertenencia. Me desposan de todo, me quitan mi vehículo, me dicen, déme sus manos para esposarlo. El caso más reciente de atropello lo denunció el médico Ramón Yernel Rodríguez. Hace una reunión de algo más de una hora, la policía y el colegio médico acordaron adoptar los correctivos para detener los maltratos. Que este tipo de situación no se siga presentando. Ese es el acuerdo que hemos arribado a verbar aquí en esta mesa de conversaciones. Nosotros estamos justamente para tomar los correctivos de lugar. Este es un proceso, yo creo que de aprendizaje para todos. Una situación que nunca antes habíamos vivido. En ese sentido, el presidente del colegio médico, Waldo Ariel Suero, pidió a los facultativos de la medicina identificarse cuando sean detenidos por alguna patrulla. Que debe de identificarse, mire yo soy médico, en su identificación voy para tal hospital o voy a ver un enfermo en tal sitio. Yo sé que en lo adelante esto va a motivar que no se sigan presentando este tipo de casos. Mientras el inspector de la policía, general Claudio Peguero Castillo, instó a los agentes a actuar con prudencia en el cumplimiento de las medidas restrictivas. La recomendación es que nosotros tenemos que ser conscientes de cuál es nuestro rol. Así como estamos cansados, nosotros están cansados los médicos, están cansados muchos otros segmentos. Pero nosotros tenemos que ser conscientes de cuál es nuestro rol. Y por más que estemos cansados, nunca podemos perder la cortesía al dirigirnos a un ciudadano. Tanto médicos como policías se han mantenido en la línea de fuego en la lucha contra la pandemia COVID. Por el momento son los detalles que les tengo. Ahora retorno con ustedes al set de noticias.